Eh, señor Villalobos, ¿Cómo estamos? Fíjate que para toda la gente que le interesa, porque esta nota yo creo que ha sido la nota de la semana de los programas de chismarrajos. Ajá. Eh, Alan Ramírez, vocalista de la banda MS, fue dado de alta el martes ya. Ajá. Luego de haber sido herido por una bala la madrugada del sábado pasado tras ofrecer un concierto en la Auditorio Nacional. Eh, ya pueden estar tranquilos. Eh, fíjate que es muy curioso porque la banda MS tenía presentación al día siguiente y siguieron tocando, porque como son treinta y siete. Ajá. Bueno. Siguieron tocando. Eh, la oficina de prensa de la banda informó a través de un comunicado que el cantante se encuentra bien de salud y los doctores se muestran positivos por la pronta recuperación del paciente. Uh-huh. Alan sufrió daños en su cuello por el disparo que recibió, eh, cuando estaba en una camioneta. Ajá. Junto con varios compañeros del grupo al llegar al hotel donde se hospedaban. Ajá. No se sabe quién fue, no se sabe por qué, y estaban esperando a que él declarara, pero si estaba dentro de una camioneta con un grupo y con los videos polarizados, menos vas a ver él. Pues, pues, digo yo. Claro, es que en el contexto no se puede determinar de dónde venía. Bueno, es decir, como es una bala ahí casi solitaria, estaban manejando que podía ser una bala perdida, ¿no? Porque en un, digamos, en un, en otro modus operandi, en una ejecución, pues, tienes los vidrios abiertos y vas por la persona directamente. Aquí el disparo fue de atrás, en una camioneta con vidrios polarizados y con mucha gente dentro. Entonces no pueden determinar exactamente, pues, cómo se pudieron haber dado las circunstancias, ¿me explico? Entonces dicen, bueno, pues, puede ser una bala perdida que llegó ahí de casualidad. Porque por más que lo, que lo interroguen, no, no va, nunca va a responder si tenía, este, alguna deuda con alguien que, eh, arreglara sus pleitos a balazos. No, bueno, pero además en este caso el agraviado es él, no, no, no sé. No, ya sé, pero le pueden preguntar, ¿alguien quería matarte? ¿Alguien te amenazó? Ajá. Pero como son muchos y vidrios polarizados, pudo haber sido a cualquiera o alguien más que ni sabemos. No, ¿no? Les da por llover balas en Polanco, ¿o qué? Sí. Como si en Polanco llovieran balas, ¿no? Además. Además, ¿no? Pero bueno, el tema es mucha bala perdida en Polanco. Mucha bala perdida en Polanco. Mucha perdida en Polanco, nada más. Bala perdida, no. Sobre todo en un antro que no, no es cierto. No, es broma, es broma. Hay mucha perdida en Polanco y en perdida y perdido. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo a una bala perdida. Pero bueno. Y luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!